Soy una muchacha de esas, que ya más sentimental, y soy mucho más sencilla, que los trabas de rapaz, a mi las penas me encantan, lo que me vuelve a cenar, y si algún día no llora, es que no puedo cenar. Soy, pero que de lo más sentimental, ven ustedes que estoy llorando, pues encantado haber nacido, los mejores ratos de mi vida, son los que me he pasado con los ojos más colorados, un gorro de esos que le llaman frígidos, a mi que no me lleven a ver a Horta, ni a Zonilla, ni a Ramper, ni a Don Pedro Muñoz Seneca, no, no, el que quiera quedar bien conmigo, que me convida a ver a Ricardito Calvo, en ese melondrama que le llama, roncar después de dormir, por teniente alcalde de Salamera, es que hay coírle, hay coírle cuando dice a Cayo de, al rey, la tienda y la vida te has carado, pero al honor, al padromino del alma, y en el cielo, manda Dios. Y como por nada lloro, más que un chico pequeño, cuando le quitan el chupete, pues es por lo que, en el barrio me llama, la sentimental, porque yo, 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 porque yo, 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 porque lloro por nada. Tengo el corazón temblando, que me late de morir, y me late de tal modo, me parece una explosión, cualquier cosa a mí me aplica. Y como por nada lloro, más que un chico pequeño, cuando le quitan el ombligo, pues es por lo que, en el barrio me llama, en la sentimental, porque yo, 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 porque yo, 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 porque lloro por nada. Porque yo, 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 porque lloro por nada.